Hola amiguitos, espero que hoy tengan un excelente día. El video que les tengo preparados hoy para ustedes es hacer la camiseta de Colombia con pinturas y vamos a ver qué necesitamos. Pues obviamente unas témperas no tóxicas y vamos a mezclarlas con jabón de manos. Necesitaremos algodón, un pincel y mucha creatividad. Bueno, aquí estoy con mi víctima, quien se prestó para que le hiciera la camiseta ya que no tuvo cómo comprarla, entonces para que viviera con emoción el mundial, pues decidí pintársela y enseñarles a ustedes el video. Lo primero que vamos a hacer es marcar con un marcador, perdón, disculpe la redundancia, todas las partes de la camiseta. Entonces, tienen por ahí a mano la fotografía de la camiseta de la Selección Colombia o si quieren, ustedes pueden hacerla la de su país. En este caso, pues estamos muy contentos por la Selección Colombia porque va muy bien y esperamos que siga así. Y si no, pues también hemos disfrutado mucho de este mundial. Ya estamos terminando de marcar todas las partes de la camiseta en el cuerpo de nuestra víctima y ahora sí procedemos a pintar con cada color las partes de la camiseta. Vamos a empezar con el amarillo, he untado el algodón con la témpera. Esta témpera no se cuartea, por eso le hemos aplicado el jabón de manos y cuando se seque no vamos a estar pensando de que se va a untar otra persona que se nos acerque. Vamos a darle unas dos capas para que se vea bien colorido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como en todo video algunas veces pasan accidentes, esta vez no quise editarlos. Así que pido disculpas si te molestan. Le dijiste allá, con sus pegas. ¡Quédese allá! No, no venga por acá, quédese ahí, que me hayan ahí. Que quédese cerrado. No voy a salir, me dijo allá, mire. ¡Quédese allá! Le dije que quédese allá, dame el favor. Falta todo también. usted tira no me voy a decir que no que usted no tanto no va a tirar van a oler a soflam esto lo va a grabar yo no lo voy a editar van a oler a soflam como los suyos duelen a canela salen con olor a chocolate usted es muy cagona a quien en el video lo va a estar diciendo eso si lo ve mucho no 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 el poder el poder claro aquí ya vamos observando los resultados mire como van quedando de hermosa nuestra camiseta con varias capas de pintura mire 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 que Gracias por ver el video. 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 Gracias.